¿Qué es el partido del equipo? Que vean las cosas de otra manera y no hemos bajado los brazos, hemos seguido intentándolo y de ahí el adelantarnos de nuevo, o sea que yo creo que en general es un partido donde nosotros hemos sido superiores y bueno, importante victoria fuera de casa para comenzar el año. Llevamos de jornadas de liga, solamente se han visto 3-0, 3 goleadas como la de hoy, 2 son de vuestro equipo. ¿El gol lo habéis recuperado? ¿Es esta buena dinámica que desde fin de año ahora la habéis recuperado? Bueno, yo pienso que el tema del gol, como ya he comentado muchas veces, a veces no depende tanto de uno mismo. Está claro que nosotros siempre queremos hacer goles y queremos adelantarnos y ganar los partidos, pero a veces las situaciones hacen que entre la pelota o que no y bueno, ahora estamos teniendo esta dinámica positiva y yo creo que estamos generando también muchas ocasiones y de hecho nos vamos con 3 goles hoy y siguiendo la dinámica buena que lleva el equipo. Bueno, individualmente has marcado un gol y has dado una asistencia en el segundo de mayo, gran partido también como te has dicho. Bueno, yo ya dije que al principio no tenía buenas sensaciones porque me lesioné y desde ahí la verdad que me costó un poco recuperarme y coger ese ritmo de competición que hay que tener, pero bueno, llevo ahora cuatro partidos de titular y ese ritmo se va cogiendo poco a poco y la verdad que hoy me he encontrado un poco mejor todavía y bueno, espero que la línea sea ascendente y que pueda seguir sumando estos momentos. También bonita manera de celebrar tu cumpleaños, ¿no? Sí, la verdad que sí, ayer cumplí 31 y bueno, con ganas y con ilusión de seguir jugando al fútbol, de seguir haciendo cosas bonitas y vivir estos momentos que la verdad que luego ya se van y hay que quedarse con eso y ser conscientes de que son oportunidades y son momentos que cualquiera quiere tener y que somos privilegiados de esto, o sea que la verdad que muy contento de, como bien digo, de haber marcado y de haber ayudado al equipo y de la importante victoria que hemos conseguido. ¡Gracias!